Quisiera que se presenten cada uno, muy brevemente, menos de un minuto. So, in English you present yourself. There is only one microphone, no, solo un micro, no, dos, por favor. Check. So, hi, I'm Grégoire Durantz, I'm the Fab Manager of the Green Fab Lab, and I was trained as an engineer, I worked as an engineer, system engineer for two years, then I switched to construction, then to sustainable construction, and then to sustainable self-sufficient construction, and now I'm trying to make the bridge, especially at the Green Fab Lab, between movements of the Fab Lab and the movement of the self-sufficient house and living. Laura. Hi, everyone. ¿Lo puedes en castellano? Bueno, mi nombre es Laura, soy commander de Makers of Barcelona. En realidad vengo de la industria cinematográfica, nada que ver, pero hace cuatro años volví a Barcelona, que es mi ciudad, y tuve la suerte de conocer MOP, Makers of Barcelona, y me enamoré de esa comunidad y de esos valores, así que enseguida formé parte de ella y durante tres años he estado a cargo de la operación de MOP y de su comunidad y hoy sigo cultivando esta comunidad, pero de otra manera lo hacemos a través de Meet, es nuestra agencia co-creativa donde facilitamos la innovación abierta dentro de las empresas con nuestra comunidad y también lo hacemos a través de proyectos educativos con jóvenes y en nuestra comunidad de nuevo. Gracias. Pueden presentarse individualmente y después hablaremos de cada uno de sus proyectos. Loic. Vale, yo soy Loic, hola. Yo co-fundé el proyecto Aqua Pioneers con el compañero Guillaume que está ahí. Yo soy ingeniero ambiental de formación, Guillaume otro ingeniero, los dos somos ingenieros que están escapando del mundo de la ingeniería clásica para hacer cosas un poquito más útiles. Y entonces creamos un proyecto que se llama Aqua Pioneers que se dedica a fabricar sistemas de acuaponía, que son sistemas donde usamos unas peceras, criamos peces y usamos el agua sucio de los peces para el autocultivo de plantas. Entonces, daré más detalles sobre cómo esto funciona luego y paso la palabra. Alfons. Hola. Yo soy Alfons Mías, estoy aquí representando el Ateneo de Fabricación de la Fábrica del Sol, que está dentro de la xarxa de Ateneos de Fabricación. Sabéis que es la red de Fab Labs públicos del Ayuntamiento de Barcelona. Todos compartimos los mismos objetivos y la misma filosofía, pero cada uno tiene su especialidad. La especialidad de la Ateneo de Fabricación de la Fábrica del Sol, que sabéis que está en la Barceloneta, es el medio ambiente y la sostenibilidad. Y aquí estamos. Iván. Mi nombre es Iván, dirijo el restaurante Leca Open Source de Pueblo Nuevo. Leca era un restaurante familiar, en un barrio industrial abierto en el año 84 por mi madre. Y hace un año y dos meses hicimos una transformación totalmente radical y fabricado, todo el restaurante fabricado y montado en menos de un kilómetro. Quédate con el micrófono. A mí me cuesta entender en qué medida es un Fab Lab. ¿Un Fab Lab? Sí, no, lo que tú haces es Open Source, nos vas a explicar después, habrá preguntas sobre esto. Pero, ¿en qué medida es un Fab Lab también? Micrófono. Bueno, por el tema de Open Source, digamos, ¿no? El compartir. No, Fab Lab primero. ¿La gente participa de cierta manera a la fabricación de la comida? No, nosotros compartimos las recetas de la comida. Entonces, el software, que es la receta que compartes, pero es diferente del producto que sería el hardware o la fabricación. Sí. Ustedes fabrican. Nosotros fabricamos, correcto. En un intercambio de mail, hablaste de Honest Food. ¿Qué quiere decir, primero, si puedes traducir? Y, segundo, explicar lo que entiendes por Honest Food. Bueno, LECA tiene estas dos partes, ¿no? El Open Source y el Honest Food. Y, como empezamos el proyecto, un proyecto joven, no hemos tenido tiempo aún a explicar todo lo que es trabajar con el Honest Food. Y el Honest Food lo trabajamos a partir del año que viene, el 2017. Y nos referimos a la comida honesta. Y nos referimos a ese producto bien cuidado. Un producto también de proximidad, que luego colaboraremos un poquito con ellos. y dar información de lo que se come y nutrir a la gente y alimentarla, no solo el cuerpo, sino el alma, a través de nuestros alimentos. Gracias. Alfonso, da la casualidad que las preguntas que tenía preparadas van en este perfecto orden. En un intercambio por mail mencionaste la noción de minería urbana. Me sorprendió. ¿Qué quieres decir con minería urbana? Bueno, como sabéis, estamos nosotros especializados en el tema del medioambiente y la sostenibilidad. Y nos planteamos de no utilizar materia prima, no comprar materia prima. De hecho, llevamos también un año y tres semanas abiertos al público. Y no hemos comprado ni bolígrafos, ni carpetas, ni planchas de madera. No hemos comprado nada. Y lo que queremos es detectar, utilizar, somos un poco más chulos, hemos decidido, solo utilizar el material del barrio de la Barceloneta, porque es kilómetro cero, y estamos buscando qué minas, qué espacios, bares, restaurantes, tiendas, edificios públicos, generan residuos de forma regular y residuos limpios que a nosotros nos sirven. Hemos empezado a hacer este mapa de mina urbana este otoño y lo que hemos hecho ha sido mapear todo desde el pozo del café, las pelas de las naranjas, que son residuos limpios, al serrín y todo lo que se nos ocurre. De hecho, bueno, más cosas, que no quiero decir. Pero hay de todo y todo, no sé lo que haremos, pero son minas de residuos limpios que van desde el cartón, cartón, plástico y todo lo que queráis. ¿Quiere decir que modificas la propuesta de Tomás y que a la ciudad consumidora, entre la ciudad consumidora y la ciudad productora, hay la ciudad mina? No, son formas de hablar, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, lo único que utilizamos el tema de miniría urbana, que es un tema que se utiliza también con la gente que está recogiendo cartones y latas y cosas así, hablan de minas, ¿no? Y hemos cogido este término para utilizarlo y para saber, para nosotros un bar que produce pozo de café está produciendo un valor para nosotros y queremos cuidarlo, ¿vale? Nosotros le daremos servicios a cambio, le enseñaremos cómo utilizar nuestras máquinas y a cambio él nos dará su pozo de café. Para nosotros es una mina y, por lo tanto, queremos estar bien con las minas de nuestro barrio y hay que cuidarlas. Es como estructurar el pensamiento, la estructura mental de... Si pueden mantener el micrófono pegado al mentón, así no perdemos su voz. Y es muy fácil, nada más lo tienes ahí. Sí, pero gesticulo mucho y a veces me pasa esto. Bueno, pues ahí lo tienes pegadito al mentón. Bien. Aquí, sí. Gracias. Bueno, Loic, a mí me sorprende mucho el proyecto tuyo con el de Gregoire y la pregunta para ti es ¿cuál es la relación, cómo manejas la relación entre tecnología de la información y acuaponía? ¿Qué es acuaponía? Primero, por si hay algún... ¿Quién tiene dudas sobre la palabra acuaponía? Dale, levanten la mano. Probablemente mucho más de la mano que vemos. Bueno, entonces, ¿qué es acuaponía y cuál es la relación con tecnología de la información? Vale, entonces, acuaponía, la acuaponía es un método de agricultura urbana sostenible. ¿Sostenible por qué? Porque en vez de utilizar un entrante, o sea, un fertilizante químico, lo que estamos usando es un residuo natural, un residuo orgánico. Ahora, ¿cómo funciona esto? Tenemos una pecera, ¿vale? Nosotros damos de comer a estos peces. Los peces, como todos seres vivos, producen residuos. Vale, ahora, estos residuos, lo que es interesante, en la naturaleza no hay residuos, no hay tal cosa. Entonces, lo que pasa es que estos residuos tienen una composición que es muy buena para plantas para crecer. Entonces, ¿qué hacemos? Bombeamos este agua de la pecera que está enriquecido y los llevamos a una mesa de cultivo donde podemos cultivar una variedad de plantas que van desde aromáticas a tomates a incluso hay unos locos en Australia que hacen crecer árboles con eso. O sea, las posibilidades son realmente infinitas. Ahora, la segunda parte que es interesante es que mientras las plantas absorben estos nutrientes, lo que significa es que están también limpiando el agua. Entonces, ahora tenemos un agua limpia después de que volvió en la mesa de cultivo que puede volver a la pecera. De esta manera, también funciona esto como un filtro. Ahora, ¿qué significa en práctica? Tenemos un sistema circular donde el agua constantemente circula entre la pecera y la mesa de cultivo y podemos seguir este ciclo muchas veces. Y de esta manera, básicamente, ¿para qué está bueno? Tenemos que compararlo con algo. Entonces, vamos a compararlo con la agricultura tradicional. Comparado con la agricultura tradicional, la acuaponía usa 10 veces menos agua. ¿Por qué? Porque la estamos reutilizando constantemente. También permite cultivar plantas hasta 3 veces más rápido que en tierra. No usamos fertilizantes químicos ni pesticidas. O sea que todos estos son ventajas muy grandes y vemos mucho potencial en esta técnica de acuaponía. Entonces, eso para explicar un poco qué es la acuaponía. Entonces, me parece que la pregunta era qué tiene eso que ver con la fabricación digital, ¿verdad? Con la tecnología, la información. ¿En qué medida vínculas los dos o usas una para la otra? Vale. Bueno, entonces nosotros, eso es un poco parte de nuestra filosofía, no nos interesa ser un Ikea o una de estas empresas que va a ser un producto, ¿vale? Y que lo va a vender a todo el mundo, mandarlo, como mostraba Tomás, de Barcelona a Nueva Zelanda con una huella de carbono que es terrible y que básicamente le saca todo el sentido a la tecnología misma que supuestamente tiene que cuidar el medio ambiente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que los sistemas que fabricamos nosotros están en código abierto. Eso significa que en cualquiera de estos Fab Labs que Tomás les ha enseñado que hay más de mil en el mundo ya, se puede apropiar este diseño y fabricar este tipo de sistemas sin que nosotros hayamos tenido que intervenir. Es decir, lo que queremos realmente es fomentar la acuaponía. No queremos vender un producto. Es más bien la respuesta a la pregunta que no he hecho sobre Open Source. Pero está bien, hablaste mucho, entonces vamos a pasar la palabra a Laura. Y Laura, hablas de democratización tecnológica con tu Fab Café. ¿Qué quiere decir? Bueno, Fab Café... Pegadito al mentón. Pegadito, ok. A ver. Entonces, Fab Café es mitad cafetería, mitad laboratorio de fabricación digital y forma parte al mismo tiempo. Eso es muy incómodo. De una... Pero todo el mundo que hace eso toda la vida, como muchos así, como Tomás, como Boyd, pues lo hacemos así y así puedes mirar a cualquier persona y no hay cambio. Voy. Entonces, al mismo tiempo, Fab Café forma parte de una red global que tiene sedes en Japón, en Tailandia, en Taiwán, en Francia y en Barcelona y su objetivo principal es democratizar la tecnología. ¿Por qué decimos eso? Porque estamos introduciendo cortadoras láser, impresoras 3D, escáner 3D en un ambiente cotidiano y familiar como es el de una cafetería. Cualquier persona, desde un niño a una persona mayor y no familiarizada con este mundo, puede sentirse cómodo en la cafetería. Va a una cafetería y quizás ha ido a esa cafetería sin esperar que ahí habrían esas máquinas y por lo que sea le ha traído y de pronto se ha encontrado con ese nuevo mundo y esas nuevas herramientas que desconocía y de ahí nosotros vamos a proponerle a través de talleres nuestra comunidad, etcétera, que se acerque a ellas, que las toque, que experimente y que empiece a fabricar con ellas. Muy bien. Usa el termo que quieres usar la naturaleza para cambiar el mundo. ¿Qué significa eso? En tu website. En tu website. I took that from your website. From which one? I don't know. The one of GreenFan. I see where you want to go and that's great. Lo siento mucho para no hablar español. Lo siento una otra vez. I think nature was around since a much longer time than we are. And through different complex evolutionary processes, it's optimized for many things. And it's optimized for survival, for example. So we can totally get inspired by the way nature works and try to use a Fab Lab, for example, to prototype quickly systems that would mimic the way nature works, to prototype sustainable products that can enhance locally or community to have a lower impact on the environment, for example. Is prototyping, quick prototyping nature a way of doing things? I think so, yeah. I think so, because when you look at the genetics, the way mutations happen, it's like the trial and error. But it is not quick. That's my only point. It happens on a super long time. I agree with that. But I think it's a fractal. You can scale in time, wherever you want. You will still see the pattern of evolution happening. So my point is that by empowering people all over the world, by providing them ways of trying, by manufacturing, you speed up research. And you come up with better and you come up faster with sustainable ways of addressing the major issues that we are facing today. Thank you very much. Thank you very much. Me fascinan todos sus proyectos. Tengo mucha simpatía. Mire todos los sitios, pero me contrataron mal y por nada. Y tengo una duda, soy escéptico por profesión y por precaución intelectual sobre el alcance, en inglés sobre el scope de lo que haces. Entonces, el ejemplo más obvio es la agricultura urbana, que me parece indispensable, sensacional, importantísima. Si mi cifra es actualizada, a nivel mundial no rebasa el 5% de la producción de la agricultura que consumimos a nivel mundial. Entonces, ¿cómo ven ustedes, no el valor que han explicado muy bien, el alcance de sus proyectos? Habla quien quiere. Vale, pues primera reacción es que para mí incluso un 5% hoy en día me parece mucho y creo que es incluso menos de esto. Ahora, hay varias formas de responder a esto, pero creo que una es que hoy en día es real que hay una crisis de alimentación. Estamos yendo a un sitio que no hay más campos para cultivar tierra, no hay más campos, que me refiero a campos limpios, los estamos degradando. Entonces, una primera respuesta sería, aunque no podemos alcanzar todo y tampoco es el objetivo, podemos complementar, porque estamos yendo a un límite y cualquier espacio que podemos utilizar para complementar nuestra capacidad de producir es importante, aunque no pueda ser todo. Esto sería la primera parte. Ahora, una otra parte que me parece aún más importante es dónde es la gente. La mayoría de la gente hoy en día vive en ciudades. Entonces, para mí la agricultura urbana también es una forma de reconectar al público con... Pero con tu perdón, eso es el valor, no dice el alcance, qué importancia puede tener en términos del número de personas involucradas, implicadas en sus proyectos. Son jodidos los periodistas, ¿eh? Pásale el micro. Yo, por ejemplo, el restaurante Leca será un usuario de su trabajo, ¿no? En el Lone's Food lo que tenemos muy en cuenta en la alimentación, sobre todo el animal, ¿no? Que consumimos parte de la industria y esto significa maltrato animal, significan pesticidas, significan muchos kilómetros desde que llega, desde que se produce y llega hasta tu plato. Y lo que nos lleva a esto y poner nuestro granito de arena, es lo que me he dicho antes, ¿no? Como alimentar no solo el cuerpo y el alma, a través de cuidar de dónde viene el producto. De que si tenemos animales y los consumimos, que ese animal, y Leca tendrá lo que trabajarán los animales, será con agriculturas ecológicas que aparte de alimento, cuidan su bienestar. Perdón que esté nervioso, que es mi primera vez que hablo con público, ¿de acuerdo? Cuidan su bienestar y esa es la importancia, ¿no? Y eso nos resume que ese producto es un poquito más caro, con lo cual nuestra alimentación tiene que tirar hacia una comida más vegetariana. Yo, en mi caso, ya soy vegetariano, pero lo que intento guiar a los clientes a partir de este nuevo proyecto, es que cuando coman carne la coman buena. Y luego, al tener que consumir más alimentos vegetales en el restaurante, lo que haremos en la parte de arriba de todo es trabajar con ellos para producir nuestras propias hierbas aromáticas y lechugas. Ya estamos trabajando para hacerlo en nuestro ático y en el bloque en el ático, en la terraza del piso continuo, ¿no? Y al menos, aparte de producir nosotros mismos, todo lo próximo que compremos lo compraremos de proximidad y de agricultura ecológica también. Ahora, Gregor quiere hablar. ¿Alfons? Hola, ¿qué tal? ¿Me oís bien? No, yo lo que quería decir es que creo que soy ambicioso y sé que tarde o temprano vamos a afectar o a transmitir nuestra idea, que la gente viva nuestra idea acabará siendo un proyecto a nivel de ciudad. Me he explicado fatal, pero repito. Te explicas con el micropigado, te vamos a entender mejor. Bien. Ahí estoy. ¿Sí? ¿Me oís bien otra vez? Lo que quería decir es que sé que la filosofía que estamos impregnando la gente va a llegar. No sé cuándo, pero llegará. El no sé cuándo es importante, pero veo como esa transformación inevitable. O sea, que el reto tecnológico ya está enfrente de la gente y la gente lo va a coger tarde o temprano. Esto va a ser inevitable. Y que lo haga a través, que fabriquen a través del material de rechazo, para mí es la opción mejor, para mí. Por lo tanto, creo que también caerá por su propio peso. Es decir, que la gente sepa valorar su residuo, que la gente sepa que un tapón de una botella o el PET de esta botella que está aquí delante no es, cuando ya no lo utilizamos, no es un residuo, sino que es un material, una materia primera con la que podemos hacer cualquier cosa y podemos convertir nuestros sueños en realidad en un fablab. Solo es eso. Y a la que la gente haga este chip verán que son ricos, y que en lugar de tirar pueden reconvertir las cosas. Y sé que esto va a caer... Creo que esto va a caer tarde o temprano en el peso de la conciencia de todos los ciudadanos y que lo conseguiremos y que viviremos así dentro de diez años. Es muy arriesgado decir una fecha, pero... Pásale el micrófono a Gregor, por favor. Tengo muchas cosas por decir, ¿no me deja? No, porque todo el mundo tiene que hablar. Laura. Vale, cuando tú hablas del alcance que puede tener en cifras, claro, a día de hoy poner una cifra exacta, lo que sí que veo yo en mi día a día, o vemos nosotros en nuestro día a día, es que estamos generando comunidades y estamos dotando a esas comunidades de recursos, sean tecnológicos, sea conocimientos, sean relaciones, y esas comunidades, o sea, los miembros o los usuarios de Fab Café y de Mob son un número tangible que puedo contar del 1 al 300 o lo que sea, y son personas que ya han sido impactadas y de algún modo congregan con esos valores. Y esas personas al mismo tiempo son pequeños transistores o emisores de estos valores y estos valores, y son multiplicadores al final. Entonces, y creo que cada vez más hay más comunidades aglutinándose alrededor del mundo, ya sean alrededor del mundo maker, sea la sostenibilidad, sea la gastronomía, sea lo que sea, y al mismo tiempo estas micro comunidades están conectando entre ellas. Entonces, no me atrevo a poner una cifra exacta redonda de proyección, pero creo que es algo que sí que está sucediendo y que es un factor multiplicador y que cada vez va a ir más, más, más. Gracias. Doctor Guevara. ¿Quieres? Yeah, I totally agree with you on the community aspect and I guess that's why we know we talk about the Fab Lab as a Fab Lab movement. And I think for, if we can make a parallel with agriculture here again, I think a movement, for it to start, it needs soil. And I think to come back to from what I understood, what you said, Loic, es que hay un crisis, un crisis, un crisis, pero creo que hay un crisis deeper. Y cuando se trata de la propiedad, cuando se trata de las cosas en nuestra civilización que son las grasas de nuestra civilización, cuando se trata de dejar la propiedad de nuestras ideas. Y cuando a lotes de personas se convierte en el hecho de que podemos abrir nuestro diseño, entonces, totalmente, la comunidad se crece y se expande. Y otra cosa de la escala, de la escala de nuestros proyectos, no solo es el aspecto de la open source, que creo que se explica, y el otro aspecto es que es una cosa de proporcionar tu diseño al resto del mundo, pero es otra cosa de hacer que el diseño pueda ser usado por todos, y modificado por todos. Entonces, también cambiamos la forma que creemos y diseñamos las cosas para que ellos tengan un escenario mayor. Entonces, no solo nos damos, pero también nos proporcionamos los procesos y las formas para las personas, si no son ingenieros, si no son diseñadores, todavía tienen acceso a la customización de esas cosas, para mejorar su necesidad local. Así que eso cambia el escala. Gracias. Gracias. Me perdonarás, Alfons, pero soy muy viejo y tengo muchos años de andar por los medios que quieren cambiar el mundo, y lo del ejemplo, hace 50 años, 60 años que lo oigo. Hay una diferencia muy grande entre hoy y ayer, son las redes. Y ustedes todos mencionan a las redes, y me sorprende que no lo digan más claramente, fue mencionado, aludido, como un elemento fundamental del poder del cambio desde abajo por comunidades y por iniciativas pequeñas, pero conectadas. ¿Cómo ven esa importancia de las redes en su trabajo, cada uno, cualquiera? Vale. Bueno, nosotros en nuestro proyecto, básicamente lo que estamos haciendo, aparte de fabricar sistemas, es justamente porque están en código abierto, estamos haciendo una especie de experimento. El experimento es, la acuaponía es muy joven, la acuaponía moderna por lo menos, y requiere bastante desarrollo todavía antes de ser viable y tener un impacto de la escala de la cual usted habla. Entonces, lo que estamos proponiendo es salir del modo clásico que sería un departamento de universidad, una empresa que va investigando el tema, escalando, etc. Lo que queremos hacer es, a través de diseños libres, tener como una red descentralizada de estos cienes de Fab Labs que pueden estar trabajando sobre los mismos sistemas, estudiar los parámetros de cultivo y mejorar los sistemas que hacemos, y básicamente eso se traduce en un conocimiento exponencial que supera mucho la capacidad que cualquier actor podría tener en aislamiento. O sea que básicamente lo que estamos proponiendo es utilizar el mundo como un gran centro de investigación. Nadie más quiere hablar. Una referencia que me parece... ¿Alfons quiere hablar? Por favor, no, no, ya, muy bien, dale, dale. Toma el micrófono y pégalo al mentón. No, el tema es que nosotros ahora estamos... He dicho que tenemos un año de vida, este 5 de octubre hicimos un año y el tema es que estamos trabajando la red a nivel físico, a nivel 1.0 en el barrio, estamos yendo a conocer a la gente y la gente del barrio no entra en el Ateneu, entra la gente que nos ve a través de internet, que ya sabe lo que busca, que son makers, son fabricators, que decimos, y también con proyectos guapos, pero hay otros que hay que irlos a buscar. Y de momento estamos trabajando la red física y a nivel muy local y a partir de aquí empezaremos a construir otra red más grande. La idea es que somos un centro que damos servicios y formamos a la gente y cuando tengamos hecha la red local, a nivel físico, seremos el embudo. Nosotros no tendremos suficiente capacidad para gestionar, si todo va bien, todo lo que moveremos. Después entrará la red 2.0, ¿no? En tu sitio hablas de... o en tu mail haces referencia a la inteligencia colectiva y una de mis preguntas será, ¿qué quiere decir concretamente a nivel de barrio la inteligencia colectiva? Es decir, ¿en qué medida consigues que emerja la inteligencia colectiva en el barrio? Sí, ¿sabéis que en los Ateneus es gratuito venir a trabajar o venir a fabricar? Pero hay que hacer una contraprestación. El servicio se paga con habilidades y con conocimientos. Y el espacio es un espacio de intercambio de habilidades y de conocimientos. Entonces, cuando la gente entra en el Ateneus, lo que decimos es que tu conocimiento y tus habilidades ya no son tuyas, son colectivas. Y donde tú no llegas, va a llegar otra persona. O sea, te vamos a complementar. Esto es como enseñar la lógica del FabLab a la gente, ¿no? Es un poco traducir la... Es como llevar el código abierto que hay en la red, llevarlo en el espacio físico. Nos consideramos esto un espacio de código abierto pero a nivel físico, ¿no? Esta es la idea. Y un ejemplo un poco tonto, pero que a mí me gusta mucho. ¿Puedo ponerlo un minuto? ¿Sí? Venga. Los demás te van a pegar porque quieren hablar también, pero está bien. Yo no. Venía Esther. Esther es una chica del barrio. Debe tener unos 12 años. Vieron a hacer un proyecto muy fácil, muy sencillo, que era hacer un diseño con vinilo y pegarlo en sus tejanos, ¿no? No sé qué hizo. Creo una especie de sirena o algo así. La quería planchar y ponérsela en los tejanos. Todo el mundo se le había planchado su vinilo en las camisetas. Había sido súper fácil, tal. ¿Qué pasa? Al pegarlo en los tejanos no le salió. La cara le cambió. O sea, le quedó como medio vinilo pegado y el otro medio no. Y estaba como frustrada. Se iba. Se iba diciendo, mierda. Soy una mierda de tía. No valgo para nada. Y a la mierda el Fab Lab y el Ataneu y todo lo que... Y la cogí por banda y le dije, un momento, ¿qué ha pasado? No, que esto es una mierda. No funciona. No, no, no. Vamos a analizar qué ha pasado. ¿Qué has visto? No, que no se me pega. A ver, podría ser que fuera por el tema de la plancha, no tiene suficiente temperatura, alguna cosa así. Vamos a probar primero calentar los tejanos, después volvemos a... Por suerte mía, funcionó. La chica se fue contenta. Ahora está haciendo una plantilla para hacer un graffiti y tal. Bueno, cada vez que me ve, me recuerda. Ay, a ver si cambias la mierda plancha que tienes ahí, chaval. Pero el otro día estaba Jill, que es un crack, es un informático, está haciendo un proyecto de una cocina solar portátil, no sé qué. Y estaba cabreadísimo, no le salía. Y estaba ahí diciendo pestes de todo. Y fue la Esther ahí, que estaba con la láser haciendo la plantilla del grafite. Le dijo, chaval, que las cosas no pasan a la primera. Hay que insistir. Eso es compartir. Esther compartió su vivencia. Compartir inteligencia colectiva no es lo mismo en la vida, en la inteligencia colectiva surge, es más que la suma de las partes. Pero vamos a preguntar, si me permites, vamos a preguntar quién de ustedes considera que tiene un negocio. Tiene un, está manejando un negocio. No, levantando la mano, ¿quién? Tú, Laura, tú, son tres. Y tú, perdón. ¿Estás manejando un negocio? ¿Estás? No. Entonces, tenemos a tres que tienen un negocio y dos que no tienen un negocio. ¿Cuál es para los tres que manejan un negocio? Dos, primero. ¿Hay una necesidad de equilibrio económico para Alphonse y para Grégoire? Quiere decir que no es lo mismo que hacer un non-for-profit, pero que se maneja con balance equilibrado de sus cuentas. Hay que mantener el equilibrio, pero no hay que hacer negocios, somos un servicio público. Gracias. Gracias. ¿Grégoire? Entonces, ¿estás intentando tener un balance sheet? O, quiero decir, una cuenta equilibrada? El que maneja las finanzas no es exactamente yo. Pero sí, estamos intentando mantenerlo bien, por supuesto. Entonces, mi pregunta, primero para los tres que tienen un negocio, pero eventualmente para los otros, es, ¿cómo ven cómo se enfrentan con la aparente contradicción entre negocio o entrada de dinero y código abierto, open source, todas esas cosas? Pienso que entendí. 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 Yo dando clases de castellano. Sí, creo que eso nos lleva al tema del tema, que es cómo la manufactura local puede ser un espiral, puede ser un ciclo. Y lo que yo creo es que, si te aportes a las personas con formas de ser self-sufficientes, si te aportes a los demás, entonces, ¿no? Entonces, ¿no? 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 Nosotros somos una estructura hardware física que necesita de ingresos, incomes, pero al mismo tiempo, esa es la base, al mismo tiempo se enriquece económicamente, pero sobre todo en valores, en valor para lo que es nuestra estructura, el hecho de que tengamos personas viniendo, rotación de personas, conocimiento compartido, recursos compartidos, todo eso es lo que está aportando valor a nuestra empresa. Y cuanto más valor se produce, más personas llegan a nuestra empresa, con lo cual nos permite seguir alimentando nuestra maquinaria. Concretamente porque funcionan con base en suscripción, que es decir, en miembros que pagan una suscripción. Entonces, el valor de la extensión de la red se traduce inmediatamente por un valor en suscripción, por un número de suscripciones que va creciendo. Exacto. Iván. Bueno, el restaurante, aunque es como mi casa, ¿no? Igualmente, antes del open source, ya en mi familia ya lo que compartíamos eran nuestros platos. Aunque para los clientes es, vengo y compro el plato, nosotros compartimos esa receta, compartimos ese momento. Y nosotros de un modo ya compartíamos las cosas y ahora seguimos compartiendo de una manera más digital. Y gracias a FabLab compartimos también los muebles, que nosotros no vendemos muebles, sino que damos de comer. Así que compartimos los muebles, el diseño, incluso los uniformes, también los compartimos. El diseño, si te gusta, te puedes descargar nuestro patrón de ropa. Nosotros no vendemos ropa, por lo cual compartimos ese diseño por si te gusta. Y nuestras recetas, aunque hay muchos que se las guardan, nosotros también las compartimos, porque al final, si uno busca por internet, puede encontrar recetas parecidas. Con lo cual también nos gusta compartir todo. Igual mi madre, en su época, ya compartía sus recetas. Al final, lo único que ha pasado todo a un modo digital ahora. Bueno, quiero volver a esta aparente contradicción, que hablamos de modelo de negocio contra el open source. Yo creo que no es una contradicción, pero lo que sí que requiere es que cambiemos de foco. Es decir, que estamos acostumbrados a una economía donde hacemos dinero vendiendo un producto. Y, efectivamente, si el producto no es tuyo porque está protegido siendo tuyo, entonces ahí tienes un problema si vendes un producto. Entonces, lo que estamos haciendo es cambiando el foco y pensando en una economía que sea más de servicio. Es decir, no hacemos el modelo de negocio basado en nuestros equipos, sino en el servicio que podemos ofrecer detrás. A clientes que vamos a construirles un sistema copónico, va a tener que operarlo, va a tener que hacerlo funcionar. Y ahí es donde entra gente como nosotros, que sabe cómo hacerlo, que puede ayudar, que puede hacer talleres, formaciones de gente, etc. Es el modelo IBM. IBM fabricaba productos, pasó a ser una empresa de servicios. y introdujo open source de manera significativa. Bueno, yo no conozco muy bien el modelo de negocio de IBM, pero lo que sí puedo decir, o sea, no es nada nuevo. Nespresso hace esto. Nespresso vende máquinas muy baratas, pero vende cápsulas muy caras. No es lo que estamos proponiendo hacer, pero es como ilustra la posibilidad de hacer negocio sin que el diseño te pertenezca. Una penúltima pregunta. Todavía no me queda claro lo que quiere decir ecosistema de innovación espiral. Me imagino que algunos tienen la duda también. ¿Qué quiere decir modelo de innovación espiral? Brevemente. ¿Que conteste yo también o que lo pase yo? Porque tengo una respuesta. Laura, ¿tú tienes idea? Sí. Laura, vamos a pasar la palabra a Laura. Para mí, de innovación espiral, asumo que es innovación abierta. Eso es al menos mi... Yo estoy ahí. Dale, y una base abierta, y si Loic tiene algo que decir, lo dirá. Apúrense, nos quedan tres minutos, catorce segundos, y tengo una pregunta más para todos. Claro, tradicionalmente la innovación pasa a nivel cerrado dentro de departamentos de I más D, en empresas con sus propios empleados, con sus propios investigadores científicos, etc. En el momento en que abrimos estos departamentos de I más D y abrimos la puerta a que un emprendedor que ha tenido una idea de cómo desarrollar una tinta comestible entra a trabajar con este departamento de I más D, cuando tenemos que esta persona del departamento de I más D se va a trabajar con otro departamento de otra empresa. Y al mismo tiempo todos estos movimientos y aperturas van generando un ecosistema de apertura en relación a la innovación. Gracias. Se me olvidó completamente y nunca se me olvida pasarles el micrófono. Entonces, si hay un comentario, una pregunta, con un nombre, por favor. Allá hay un micrófono, por favor. Allá en el fondo. Perdón. 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 Gracias. Hola Francis, Carmen, Santana. La verdad es que tus preguntas tienen un fondo de estar anclado en el siglo industrial, digamos. No, pero nos conocemos. Quedan dos minutos, tienes que ser breve, Carmen. Yo decía que las preguntas que les has hecho son muy complicadas en el sentido que sí, está súper bien que la sociedad ciudadana emerja y empiece a hacer este tipo de miles de opciones diferentes, lo que es más complicado y es lo que tendría que cambiar, que los políticos una vez por todas exigieran cambios radicales en la manera de los planamientos de las ciudades, de la manera como vamos a producir y traer la producción alimentaria en las ciudades, como la acuaponía tendría que formar ciclos totales generalmente en todo lo que estamos haciendo en los planos urbanos. ¿Quién quiere decir algo? Es un comentario, vamos a tomarlo como... Una pregunta, un comentario más y de nuevo pido disculpas por no haberlo hecho antes. Bueno, diez segundos cada uno, ¿qué querían decir que no han dicho porque no les dejé la palabra? Empezando, ¿qué querías decir que no les dejé decir? Ten segundos. Nada que toma menos que diez segundos. No, creo que más o menos. Dale, dilo, dilo. Yo quería... Veinte segundos, dale. La capacidad que tenemos hoy en día los individuos a la hora de crear, de encontrar financiación, de comunicar y de compartir conocimiento para sacar cosas al mundo. Y una cosa más, perdón. Y el hecho de que ahora nosotros mismos podamos ser los que pensamos algo, fabricamos algo y lo consumimos al mismo tiempo, afecta a que no haya pérdida de información en el proceso del... Excelente, gracias, Loic. Bueno, pueden encontrarnos en nuestra web aquapioneers.io. Después estaré afuera, tenemos tarjetas de visita si quieren entrar más. Obviamente hay negocio detrás, ¿eh? Alfonso. Yo, gracias, y también os invito a pasar por la tenera de fabricación de la fábrica del sol. Tenemos las puertas abiertas. Y también yo fabrico todos los días comida, muy rica y muy buena, y os invito también a probarla. No tenía previsto un minuto de publicidad, pero no tuvieron. Gracias, y gracias a ustedes.